Cary Lino fue el único intendente de los que integraron al grupo de los ocho que enfrentó a la presidenta y ganó. Justamente en ese encuentro criticó a los que juegan a dos puntas, nada más ni nada menos. Presente se encontraba Osvaldo Simiele, que es el actual presidente de la Rural de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, y con él dialogamos por esto y otros aspectos del campo. El otro día, el jueves pasado, cuando hace su presentación, el Movimiento Fé, con Jerónimo Mubo, venía a la cabeza. Bueno, ahí estaba por supuesto Cary Lino, estaba toda la gente del campo, y la gente del campo en su conjunto, la mesa enlace entera prácticamente. Porque había un fuerte sector de la Sociedad Rural Argentina, de Coninagro con su presidente Carlos Gareto, de Federación Agraria, de Angis ahí pegado, sorprendentemente pegado a Moyano, la gente de Carabap, con la Pablaza. Y bueno, sí, la sorpresa es esa. No sé si la sorpresa, porque Cary Lino hace tiempo que está trabajando con el campo en su conjunto. Y bueno, y nosotros en general, que también estuvimos ahí, y vimos figuras, vimos casi todo el espectro político de este frente opositor que se está gestando. Porque estaba De La Sota, estaba La Habana, estaba Mauricio Macri, Oscar Aguat. Bueno, la cúpula de la Sociedad Rural incompleta, porque estaba Echeverri y los vicepresidentes anteriores. Estaba Violcati y Luciano Míguens. Bueno, un cuerpo de directores muy grande. Y bueno, ¿qué pasa? Que Venegas es un dirigente sindical, con todo el respeto por los demás, realmente excelente, según nuestro punto de vista. Un hombre que en su momento, cuando fue el conflicto de la 125, nunca nos vamos a olvidar cuando él se reunió. Y lo hizo el comentario ahí. Se reunió con la mesa en la Confederación General de Trabajo y dijo, muchachos, este desenlace hace que yo salga de esta reunión y vaya a estar al lado del agente de campo. Mi obligación moral es esta. Y bueno, así fue como se puso a disposición y trabajó mancumuladamente con nosotros en ese famoso momento difícil que vio la Argentina con la 125 allá en el 2008. Bueno, o sea que fue un acontecimiento en los jueves muy importante. Se está marcando y se está ya vilumbrando la unión. Hay algunos chiporroteos, posiblemente que Macri quiera esta persona, que la verdad quiera otra, que el momo quiere esto, que también va a ser su pedido seguramente Moyano, porque va a integrar este frente. Y bueno, hoy nos encuentran junto con Moyano. Evidentemente, supimos estar en muchas distancias. Algunos tenemos todavía algunas distancias, pero bueno, parece que quizá la gestión inadecuada, según nuestro entender, de la presidencia de la Nación, hace que la oposición se une, como en este caso. Pero como uno lo está viendo y escuchando a Cariglino hablar tanto, digo, hablar cosas tan picantes como esta de cuestionar, criticar a los que juegan a dos puntas. Es decir, de pronto, este tipo de reuniones están diciendo de una unión y dejar eso de lado totalmente. La verdad que cuando dice que juegan a dos puntas, todavía en el aspecto del Frente Depositor no sé. Lo que sí sé es que se está esperando, que yo creo que no tienen que esperar más porque no creo que sea así. Tanto el Intendente de Tigre, Massa, como Daniel Scioli de la Provincia de Buenos Aires, pienso que van a seguir ahí hasta pasar las elecciones. No van a dar, a mi modo de ver, ningún paso ni para adelante, ni para atrás, ni para el costado. Pero esperarán los acontecimientos. Y cuando venga el resultado electoral, con lo que yo pronostico que va a ser un triunfo de la oposición en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, y dicen, bueno, ahí ellos sí van a... Ya viendo que Cristina no puede ser más, yo pienso que ahí se va a dilucidar todo y posiblemente esta gente que, según algunos, piensan que juegan a dos puntas, yo creo que están jugando únicamente apoyando a la Presidenta de por hoy, seguramente se verá el camino a seguir en toda la decisión política de ellos. Y en lo que respecta a este frente opositor, se va a consolidar, se va a consolidar. Yo pienso que va a haber... Estamos en presencia de un triunfo electoral para la provincia de Buenos Aires interesantísimo, muy importante. Y que de alguna manera va a marcar esto lo que va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que va a marcar la esperanza que haya un país diferente. Y en el caso del sector nuestro, siempre digo yo que somos 40 millones de habitantes, producimos alimentos para más de 400 millones de habitantes, bueno, un poco la mano libre para abastecer con soltura la mesa de los argentinos y con precios adecuados, y el excedente que de una vez por todas se permite exportar libremente porque son las divisas que hace falta para el país. Vení, volá, vení. La, 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 la. La, 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 la.